Bienvenidos al canal de Guillex, recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite y gracias a Blindlover por estar atento a esto y eh que Travis Scott le dio like a una imagen donde aparece su skin de Fortnite en la que le felicitan por los Grammys. Como veis esto es 100% real le dio like a un post en el que aparece su skin de Fortnite. Además de esto le dio like a una foto donde aparece Travis Scott por eso mismo que mucho ojo porque Travis Scott podría estarnos dando guiños de su salida en Fortnite.